Siento un universal. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Veo como una estrella. Como... Me imagino como... Un hombre con los brazos abiertos, una estrella. Un hombre con los brazos abiertos, como una estrella. Como una estrella, sí. Y ese hombre, ¿quién es? Lo veo, Jesús. ¿Como Jesús? Sí. Maravilloso. Pídele al Maestro Jesús que por favor verifiquen tu cuerpo astral si está pegada a alguna energía que no te corresponda. Veo la... Una luz fuerte. Una estrella que emana una luz fuerte. Pero no tengo miedo. Veo la palabra limpieza. Limpieza. Maravilloso. Eso significa que ya retiraste, que ya te retiró tu Maestro. Cualquier energía que no tuvieras pegada que no fuera tuya. Sí. Bien. Creo que sí. Veo la palabra limpieza. Limpieza. Maravilloso. Como que si me estuviera bendiciendo. Como si me estuviera bendiciendo. Sí. ¿Te sientes bien? Me quiere mucho. Me sale en la mente. Me quiere mucho. Por supuesto que sí. ¿Te quieres preguntar a tu Maestro si vas a ser papá? Si confirma lo de Yasmín. Veo la palabra no y sí. No. ¿Quieres pedirle que te aclare eso? Sí. 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 La veo acariciándola con ternura. Uh-huh. Le agarro su frente. Le agarro su frente. La acaricio con ternura. Uh-huh. Es lo único que veo. Me mira. Hay mucho amor. Hay mucho amor. Yo también. Mi amor. Pregúntale al Maestro Jesús por qué sí y no. Veo un bebé acurrucadito. Ajá. Es lo único que veo. Como que acurrucadito. Un bebé acurrucadito. Sí. Uh-huh. Yo abrazando a mi señora y un bebé acurrucadito. Qué bebé acurrucadito. Qué bebé. Uh-huh. Llénate de esa alegría. De ese amor. Va a ser una persona de luz. Va a ser una persona de luz. Uh-huh. Pregúntale a tu Maestro Jesús si tú también serás una persona de luz para tantos pacientes a los que vas a tocar. Veo. Veo. Sí. La palabra sí. Maravilloso. ¿Eso significa que ya estás listo? Veo la palabra sí. Excelente. No tengas miedo. No tengas miedo. No. Da amor. Da amor. Y se repite la palabra. Da amor. Alfonso, le quieres preguntar a tu Maestro Jesús ya que está ahí contigo. Quiero aprovechar. Si me permite el universo. Algún mensaje para mí. Pero muchas estrellas. Dicen paz. 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 Uh-huh. La miro hablando con él. Paz. Paz. Uh-huh. Sigue adelante. Sigue adelante. Te sonríe. Uh-huh. Qué lindo. Eso me gusta. Gracias. Usted también sonríe. Uh-huh. Hay mucha paz. Mucha paz. Sí. Sí la siento. Tiene un arco. Usted tiene un rostro bonito. Uh-huh. Se sonríe. Mucha luz. Gracias. Bendiciones. 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 Se repite la palabra. Hacia el infinito. Bendiciones. Se repite. Hacia el infinito. Uh-huh. Y usted sonríe. Dale las gracias a tu Maestro Jesús. Y ahora pregúntale si ya estás listo para regresar o nos hace falta algo más. Mi tío. Mi tío. Mi tío. ¿Quieres hoy dejar en el pasado todo lo vivido con ese tío Alberto? Sí. ¿Quieres entregarle a Jesús que Él se encargue? Pero quiero que Él sea un hombre de bien. Uh-huh. Que no haga cosas así. Lo mejor que podemos hacer por Él es orar. Que sea luz que no se quede aquí. Pregúntale a tu Maestro Jesús que te dice respecto de eso. Veo una palabra así, pero lo entiendo. El trabajo es individual, ¿recuerdas? Pero quiero que sea bueno. Uh-huh. Que no sea así. Escucha qué te tiene que decir tu Maestro Jesús respecto de eso. Déjamelo a mí. Listo. Te perdonas por ser tan bobo y andar queriendo cambiar gente. Ya. Eso. Bien. Ese es trabajo de Jesús. Ya. Lo mejor que puedes hacer tú es orar por Él. Déjamelo a mí. Uh-huh. Bien. Constantemente. Déjamelo a mí. Amor para Él. Amor para Él. Eso es lo que podemos hacer, ¿cierto? Amor. Entonces, ¿se lo dejas a Jesús? Sí. Él se encarga. ¿Quién mejor que Él? ¿Cierto? Sí. Pero Él ha sufrido mucho. Sí. Por eso vas a orar por Él. Vamos a orar por Él. Para desearle amor. Mi palabra, corazón, lo quiero. Uh-huh. Hace bien. Ahora pregúntale a tu maestro Jesús si ya estamos listos para regresar. Veo, sí. Bien. Pregúntale si te quiere regresar Él. ¿O prefiere que lo haga yo? Sí. Bien. Entonces, esperaremos a que Él te regrese. Maestro Jesús, me despido de ti y te doy las gracias por llenarme y llenarnos de bendiciones y de paz. Que la luz del universo te siga acompañando siempre. Me bendice. Uh-huh. Se puede. Bien. Se sonríe. ¿Me sonríe? Sí, sonríe. Se sonríe. Mira qué bonito. Ahora, cuando estés listo, Alfonso, harás varias respiraciones y regresarás muy tranquilo, así de feliz, muy feliz. Cuando estés listo, puedes hacerlo. Tómate todo el tiempo que sea necesario.